En redes sociales hay una imagen en donde se vieron en medio de una balacera pues intercambio de disparos entre miembros del cartel del noreste con policías, autoridades pero destaca entre los videos e imágenes en donde una familia viajaba en un auto detenerse, se bajaron, se acostaron en medio de la balacera y ves ahí a una mujer que está rezando aterrorizada Pues qué más puedes hacer Es lo único que le queda Antes acordó de los rezos En esas circunstancias ni se acuerda uno Pero hace 15 días, un mes, duró 5 horas una balacera allá Creo que 5 horas Aquí nos contaron una anécdota, tal vez la recuerdes de que en un temblor con cierta fuerza una mujer contaba a su familia se tiró de rodillas mientras temblaba y empezó a rezar ¡Mexicanos al grito de guerra! En un video que usted puede obtener fácilmente ahora quedan al alcance de nuestros ojos se ve a un sujeto que está sentado en la barrera de un puente vehicular y parece que está meditando me aviento, no me aviento me suicido, no me suicido me mato, no me mato como arrancando pétalos de la margarita entre que sí y que no pero una mujer se le acerca y empieza a platicar con él en ese momento llega una patrulla y los policías se hacen cargo así que parece que es una heroína un alma de Dios pues así empieza una película que hemos recomendado aquí Ángela ¡Ah, sí es cierto! es una hermosa película bellísima de un hombre que se suicida y detrás de él salta una mujer sí y él deja a un lado el suicidio un detallito semejante a quiero vivir ¡Oh, qué bello es vivir! ¡Ah, qué bello es vivir! sí, semejante es hermoso cuando los ampones a los que debe le dicen y te vamos a golpear si no nos pagas mañana está bien no digas está bien bueno cállate no digas bueno me callo no digas ni me callo cállate y son esos pequeños milagros por los que alguien me decía esos pequeños detalles del humano es lo que permite que la naturaleza todos los días reivindique su esperanza a que nos vamos a portar bien en algún momento porque aquí fue una mujer en Rusia ocurrió apenas un hombre que quiere lanzar a un bebé de meses por una ventana loco, enfurecido y está en la ventana queriendo aventar al chiquillo un policía se sube por el balcón y atrapa al bebé y se le va encima al loco este que lo quería lanzar y lo avienta dentro del departamento logró salvar al pequeñito pero estaba colgando ya de la ventana y otras personas atrás del policía tratando de ayudarlo el hombre ahí colgando arriesgando su vida por un ser desconocido sin embargo con la esperanza de que ese humano tal vez en algún momento va a ser igual parte de un milagro como acróbata sí, sí dispuesto a todo en Alemania un niño muy travieso ocho años de edad debe ser hiperactivo por lo pronto se trepó al coche de su mamá y se lo llevó pero iba a 140 kilómetros por hora en Alemania este niño prodigio condujo durante un rato por una autopista pero alcanzó 140 kilómetros y como explicación dijo que solamente quería manejar que era su deseo de ocho años se robó el coche de su familia pero en ese paseo se lanzó a 140 por hora la madre dio la voz de alarma la mujer llamó a la policía para explicar lo que estaba pasando una hora después la madre recuperó al pequeño en la autopista ahí encendió las luces de emergencia del coche puso el triángulo reflejante en la parte trasera como medida de seguridad y cuando iba ya caminando después de esa acción llegó la policía y echó a llorar ahora estudian si pueden pues abrir cargos contra la mamá del pequeño bueno pues quién sabe cuál sería la circunstancia pero a lo mejor bueno quién sabe quién sabe qué sería y por qué a la mamá deben haber tenido ellos sus motivos pone la imagen de un chiquillo en un carrito de sus de pilas y él está con el teléfono abuela voy para allá tu hija se salió de control a lo mejor la mamá se puso loca lo espantó pues si los niños de repente tienen reacciones que uno nunca se imagina pero el coche es algo tan cotidiano para los niños actualmente que su mayor deseo es poder llegar a manejarlo entonces este niño lo que hizo fue ahorita que se descuidó mi mamá voy a probar qué se siente ni siquiera es hiperactivo Héctor yo no lo calificaría así yo lo calificaría como un travieso con iniciativa nada más yo como un un niño de desarrollo interesante porque alcanzó los pedales y además se lo pudo detener sí y lo llevó a 140 perfecto eso no ni siquiera es un delito en Alemania no estará preparado ya listo yo para la que algún día conduzca en la hórmula un eso yo en este niño un futuro ahí oye quieres conducir vámonos a los karts y probablemente tenga un desarrollo interesante se acuerdan que aquí en México había en una colina una competencia en donde participaban cochecitos armados en casa entre el niño y el papá los karts creo que se llamaban no esos no tenían motor carritos de baleros con las avalanchas sí exacto y se hizo cundió muy popular porque era una competencia en donde acudían con ese propósito pero trabajaban los niños con apoyo del papá que les compraba los elementos solamente que un papá se pasó de listo y puso no sé si se acuerdan del detalle por eso se suspendieron en la parte baja de aquel ruedas de valero automovilito una plancha pesada y con eso les ganó a todos los demás sí porque había una pendiente donde tomaban vuelo y llevaban más impulso claro bueno pues mientras no usara motor había más se manejaba con dos cordelitos sí dejaban la el eje delantero del de los valeros estaban embutidos los valeros antes había mucho había mucho ingenio en los niños popular porque además desarmaba tenían que desarmar el patín que tenía como soldados los los tornillos no venden venden los valeros armas con un tronco y una tabla el vehículo un hombre se enfrentó con un puma pero es que estaba defendiendo a su perro no no sí en Argentina pues en el enfrentamiento sufrió la fractura de la muñeca izquierda y varias lesiones en distintas partes del cuerpo pero el hombre tiene 63 años y luchó con el animalote después de que este trataba de matar a su perro todo marchaba bien hasta que la pareja se adelantó entre los dos el animal el perro para reunir a los animales de compañía que le sirven de manutención pero de repente el perro agarró otra dirección al darse cuenta el dueño lo siguió y se encontró que nomás estaba ya retando ya a un puma son muy sigilosos en silencio absoluto y ocultándose se acercan y los perros son muy insensatos se le acercan ladrando a osos y a tigres y a leones pues se dio una pelea cuerpo a cuerpo en algunos minutos pero después de los daños sufridos por el hombre fue hasta muy adelante que llegó para recibir atención y ahuyentó entre el perro y el hombre al animal que valiente y cuánto amor por su perro fue instintivo yo creo muchas veces y no lo piensas sino que ya cuando te ves en el conflicto estás dentro de la pelea quizá eso haya sucedido por su perro y por su perro